Meteorólogos expertos del INSIBÚ me dieron a conocer que en la última semana de abril podrían iniciar las lluvias de temporada del 2024 en nuestro país. Ya preveemos algunos eventos más constantes de lluvia, especialmente en Boca Costa y suroccidente y parte de la meseta central. Es importante tomar en cuenta que las condiciones meteorológicas imperantes favorecen a que puedan presentarse algunas tormentas locales severas, lluvia fuerte con viento, algunas veces con caída de granizo en lugares altos. Muy bien don César, históricamente hemos conocido que en el sector o la región en donde primero llueve es en el área del sur, posteriormente en meseta central y para el norte aún faltan pues algunas semanas para que las lluvias puedan llegar a esos lugares. Sí, de hecho el departamento de Petén es la última región donde inicia la lluvia, preveemos que del 25 de mayo al 5 de junio pueden ser estas lluvias ya establecidas en la mayor parte del territorio nacional.